¿Qué es el Rally de Acar? Todos los años, cuando llegaba a Dakar y ahora que comenzó en Sudamérica. Todo lo que es de gasolina, eso me llama la atención y por eso hemos apoyado tanto su federación con los pilotos que están en Estados Unidos y en Europa, como a Turro, como a Saavedra, Yacamán y a Gabi Chávez. Hemos dado un apoyo importante que creo que nunca antes el Estado había apoyado a los deportes al motor. Hemos abierto una puerta, parece que son deportes bastante costosos para apoyar. Hay un grupo importante, tengo de solo automovilistas, tengo más de 22 asintos fina. El tema del motorequismo también me ha gustado, yo fui campeón nacional del trial, campeón latinoamericano del trial, competí en motocross, o sea que todo este tema me gusta, me gusta la aventura. Y por eso le hemos dado apoyo a los motorequistas desde el año pasado, porque creo en el evento, me gusta mucho, me atrae, y es un gran medio para promover el nombre de Colombia, que es lo que hemos trabajado con Marca País. Entonces, mientras esté dentro de las posibilidades de Codeportes, seguiremos apoyando tanto al motorequismo como al automovilismo. Lógicamente miraremos ya el tema del Dakar, que nos interesa mucho. Hoy tuvimos, sacamos la vida aquí, ustedes entraron en una reunión con todos los presidentes de federaciones, mostrando el decremento del presupuesto de este año, que es para todos los ministerios. Pero aparentemente en el segundo semestre va a haber una edición, podemos volver otra vez a mirar el tema. Pero cuenten conmigo, con un amigo, seguir apoyando los deportes a motor, y sobre todo estos eventos del Dakar, que nos atraen mucho y que son muy importantes para la imagen de Colombia, como lo acaban de dar, plasmado a estos automovilistas y motorequistas en el pasado Dakar. Que muy intestino, viéndonos a la llegada, a ver cómo llegan felices, muertos, cansados, los carros bastante acabados, pero quedando el alto nombre de Colombia y la bandera de Colombia desplegada. O sea que de verdad seguiremos apoyando el automovilismo y el motorequismo dentro de nuestras posibilidades. El Dakar es el tercer evento deportivo más importante del planeta, después de la Fórmula 1 y el fútbol, en una época donde no hay ni lo uno ni lo otro. Es una gran oportunidad para el país mostrarse y venderse como imagen, como Colombia. O sea, el deporte y el rally es una excusa y es un vehículo para mostrar al país. Yo lo digo con mucha humildad, el semillero de pilotos profesionales en moto que hay en Colombia, es pequeño, ya inició, existe, no nos tocó nuestra generación. Pero el papel que hacemos Mateo, Maraco, Chilo, Alejandro, yo y otros pilotos que vendrán, es más un papel de mostrar al país. Ya me dirá Chilo, pero yo considero que estamos lejos de un nivel de ponerle la pata a los 20 primeros. Estamos lejísimos. Nuestro piloto más rápido es Mateo. Y él igual tenía una distancia importante frente a los pilotos de punta. Pero no importa, nosotros somos debes en el Dakar. El Dakar tiene 34 años y ya nosotros llevamos en el tercer año. Vamos para el tercer año en la participación en la categoría de motos. Entonces lo importante es estar ahí, mostrar el país a través del Dakar, que es un evento que ven 6 millones de personas en vivo, un billón de personas a través de los medios de comunicación. Y hoy en día es en Sudamérica, nosotros lo tenemos ahí. Entonces es un excelente vehículo para mostrar Colombia en el Dakar. Y gracias a Codeportes, porque sé que tiene muchos frentes de deporte encima, ya vendrán muchos pilotos como nosotros a hacer la cola, y va a llegar un momento en donde el embudo tiene que estrecharse y eso lo tenemos que entender nosotros. Ahí pedimos criterios claros, reglas de juego claras, mérito, etcétera, etcétera. ¿Qué mejor que ellos para tomar esas decisiones? Pero sin duda alguna necesitamos el apoyo del Estado. La empresa privada pone algo, yo creo que lo he costado con mis patrocinadores, pero es muy difícil, yo creo que es más fácil entrar al cerebro de conciencia que lo simple. Así que el trabajo con una APP es clave. Pero aprovechando que el presupuesto de las motos es un poco más pequeño, sin duda alguna los carros toca multiplicar exponencialmente por la mecánica. Pero un Dakar cuesta un año de entrenamiento como para moto, un año de entrenamiento como si fueras un deportista de alto rendimiento, un par de entrenamientos en ese año fuera de Colombia necesariamente para aprender a manejar la arena y la técnica en la arena. Nosotros en Colombia tenemos un país espectacular, muy arrugado, con una geografía greste, pero no tenemos los parajes que tiene el Dakar. Y hay que entrenar en esos parajes. Un Dakar en moto vale 70 mil euros cómodamente, lo puedes hacer con un poquito menos y lo puedes hacer con mucho más. 15 mil euros vale la inscripción. Entre 12 y 20 mil una asistencia prudente, responsable. 21 mil la moto puede costar un poquito menos y mucho más. Y el resto están consumibles, llantos, repuestos y demás. Entonces ponle unos 70 mil euros que toca hacer uno por uno y con la tarifa de cambio que no nos favorece mucho. Eso cuesta un Dakar en moto. Llegaba aquí los primeros días a las 3 o 4 de la tarde y intercambiaba mucho con los españoles de mi equipo. No estaba muy lejos. Podemos lograr preparar nuestras motos. Creo que eso lo podemos hacer. Y adquirir mucha experiencia. Y traer todo eso para poderlo transmitir acá. Yo creo que sí, se logró. Y creo que eso hay que transmitirlo. Pero los motociclistas tenemos un dicho que no es la flecha sin el indio. En motos eso aplica mucho aún en el Dakar. La moto de Marcoma sin duda alguna es muy superior a la nuestra. Chilo y yo tenemos la misma moto. Y sin duda la de Marcoma es mucho más sofisticada y vale más plata. Pero proporcionalmente el Mini de Peter Hansen versus la Nissan de Juan Manuel. Y no soy muy conocedor del tema. Y sin duda alguna versus la Toyota de Iván. Tienen una brecha mucho más grande entre la moto mía o de Chilo con la de Coma. ¿Correr un Mini vale un millón de euros, Juan? ¿Un millón de euros? Un millón de euros vale un mini de esos. Que son cifras absurdas. Entonces, ¿para qué se vea una brecha?